Bienvenidos, hermanos, a la Basílica de Covadonga, a la Casa de Nuestra Madre del Cielo. Bienvenidos a este ciclo de conciertos 2023. Hoy le damos la bienvenida a Izumi Kanko, organista de Japón. Después de estudiar órgano en la Universidad de Música de Osaka, Conservatorio Nacional Superior de Lyon, en Francia, estudió música ibérica antigua para órganos en Barcelona. Ha dado numerosos conciertos como solista y en formaciones orquestales tanto en Europa como en Japón. Izumi Kanko ha efectuado varias grabaciones para películas, radio, CD y televisión. Actualmente es organista de la Iglesia Alemana de Barcelona y también de la Iglesia Parroquial de San Sebrián de Tiana. Desde el año 2014, imparte talleres de órganos y coordina ciclos de conciertos de órganos en la Universidad Santa Caterina de Matsuyama, Japón. En el 2023, es profesora del curso de música de verano de Soto del Barco en Asturias. Bienvenidos. El aplauso para ella. Gracias. Gracias. Gracias.